Yo sé que volveré a verte, luchando como ayer, que ningún barro te puede contigo Yo sé que pronto volverás con más fuerza y dignidad, teniendo aún más claro quién es tu enemigo En la calle se te espera, y aunque esto ya no es lo que era, aún queda alguna trinchera Compañero, compañera, aún queda alguna trinchera Compañero, compañera Yo sé bien que tienes miedo rodeado de carceleros, sufriendo tu cuerpo su cobarde castigo Sé que es muy grande el dolor que siente tu corazón, yo te entrego el mío amigo En la calle se te espera, y aunque esto ya no es lo que era, aún queda alguna trinchera Compañero, compañera Aunque da alguna trinchera Compañero, compañera Yo sé bien que con tu sangre vas marcándome el camino, camino de lucha que es el que yo sigo Sé que no se te espera, y aunque esto ya no es lo que era, aún queda alguna trinchera Compañero, compañera Compañero, compañera Aunque da alguna trinchera Compañero, compañera Yo sé que nada ha cambiado por más que lo han intentado Te siento en la barricada, luchando junto a mí Y ahora estoy emocionado, pues por fin ya te han soltado Han sido tantos años esperando por ti Y ahora que te encuentras fuera Y ves que esto ya no es lo que era No queda alguna trinchera Compañero, compañera No queda alguna trinchera Compañero, compañera Pero aún queda alguna trinchera Compañero, compañera